El alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, dijo que está a la espera de la aprobación de un préstamo para adquirir equipos recolectores de basura y así enfrentar el cúmulo de desperdicios en ese municipio. Encarnación sostuvo que en estos momentos trabajan con pocos equipos y en mal estado, por lo que clamó por la ayuda del presidente Luis Abinader. Agregó que la falta de recursos les impide sostener el alquiler de equipos debido a que el ayuntamiento de Los Alcarrizos solo recibe 27 millones de pesos mensuales. Y él sabe la necesidad. No hay solución al problema de los desechos sólidos en este municipio si el gobierno no nos aprueba el préstamo para adquirir camiones nuevos. Mire para allá en el patio, todo eso son chatarra y eso es lo que podemos alquilar porque no tenemos capacidad para pagar por toneladas y mucho menos alquilar camiones de 250 mil. El alcalde habló mientras supervisaba el área de transportación del Cabildo ubicado en el sector Nuevo Amanecer, kilómetro 18 de la autopista Duarte.